Hola, buenas tardes. Estoy en mi plaza Barrancos con la señorita... Viridiana. Y estamos en la empresa La Crepería. Hola señorita, ¿quién es usted? Yo soy Viridiana, soy empleada de La Crepería La Feche de Bormed. Y dígame, ¿qué ofrece? Ofrecemos crepas, principalmente. Ese es nuestro producto estrella. Las crepas son una especie de hot cake más delgadito, un snack, así le queremos llamar, porque es algo como de pasada, rápido, que es como un hot cake delgadito, pero está relleno de ingredientes, ya sean dulces o salados. ¿Cuál es la crepa más popular? La crepa más popular es cualquier variación de Nutella, ya sea Nutella con plátano, Nutella con nuez, con fresa... La Nutella es como el ingrediente estrella de la crepería. ¿Cuál es la bebida que usted considera la que más común? Coca-Cola. Definitivamente Coca-Cola es la que más compran. ¿Cómo se relacionan? Bueno, nosotros tenemos un Facebook, que es La Crepería La Feche de Bormed Curiacán. Ahí subimos diferentes cosas, ya sea el menú, cómo hacemos las crepas, pues qué es lo que ofrecemos, ¿no? Compartimos eventos también que se llevan a cabo aquí en la plaza para darle mayor difusión y que esto pueda, bueno, pues para que pueda llevar más a la gente, no a que venga y pueda comprar nuestro producto. Y damos difusión también mediante nuestros clientes, porque una vez que nuestros clientes vienen, hay muchos que ya se hacen como parte de, o sea, que los compran seguido, y esas personas nos recomiendan y las otras personas nos recomiendan, y entonces se hace como una especie de red. Y incluso tenemos clientes que vienen desde el otro lado de la ciudad solamente a comprarnos crepas y ellos nos dicen, es que no hemos encontrado crepas que sean iguales aquí en Curiacán. ¿A quién ayudas? A las familias, a los jóvenes que vienen después de las escuelas. Aquí cerca tenemos varias escuelas y secundarias que vienen después y que salen de sus clases y vienen a pasar un rato, ¿no? Como cualquier joven. ¿Y qué obtienen? La satisfacción, ¿no? De darle un buen servicio al cliente, de ser higiénicos, ofrecerles un producto que sabemos que es de calidad y la alegría, ¿no? De las personas que se van con su trepa en la mano y son felices. Muchísimas gracias. De nada.